Dios quería mucho que las personas estuvieran con Él. Es por eso que envió Jesús. La Pascua es cuando Jesús los salvó. ¡La historia de la Pascua! Todos querían estar cerca de Jesús. Todos lo querían adorar porque Él era muy bueno. Jesús hablaba de Dios. Y sanaba a las personas. Juró a ciegos. Dio de comer a una multitud. Y por eso habían personas que no lo querían. Y quería retar a Jesús. Vi eso. Y aún así fue a Jerusalén. Allá preparó una cena muy especial para sus amigos. Jesús tomó la comida y agradeció a Dios. Ahí repartió a sus amigos. Ellos bebieron, comieron y hasta cantaron. En ese momento, Él enseñó algo muy importante. Que estemos a amar a los otros igual que los amó. Después de cenar, Él salió con algunos amigos para orar. ¿Puedes creer que ellos se unieron? En esa misma hora, cuando Él oraba, lo pesaron. Después fue bien feo. Lo golpearon y lastimaron. Y a viernes, le hicieron cargar una cruz. Fue muy difícil cargar esa cruz. Las personas le gritaban. ¡Sálvate a ti mismo! Y Él está sufriendo sin decir nada. Fue muy triste. Y ahora Jesús estaba muerto. Todo se volvió en oscuro. Estaron a Jesús en una cueva y protegido por guardias muy bravos, para que nadie entrara. Amigos de Jesús quedaron solos. Tristes como todo se acabó. Fueron a la tumba el tercer día, llorando. Apareció un ángel que le dijo, No tengas miedo. Jesús ya no está aquí, porque Él está vivo. Ellos salieron corriendo. Estaba vivo. Estaba vivo, estaba vivo. Nos creyeron que Él era Dios. Esta es la historia de la Pascua. Una historia del amor de Dios, que entregó su hijo, Jesús, porque Él los ama. Me ama a mí. Y te ama a ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!